Música 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 Chicardo, Chicardo, jodí mi trinco, no hay ni que ser. ¡Horé,or, mi torreo! ¡Horé,or, mi torreo, mi torreo! Que la tanta almao cumienza, ¡Horé,or, mi torreo! ¡Ah, me esturba! ¡Horé,or, mi torreo! ¡Horé,or, mi torreo! ¡Horé,or, mi torreo! Por el gallante binande Por el gallante La vitamin Sal apagda la arte Sol apagda la arte Por el gallante binande Por el gallante binande Por el gallante binande Ya ni estoy en cuenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!